¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, qué capítulo tan espectacular el día de hoy. Ya que como era de esperarse, pues tenemos a Onsukuna repartiendo Black Flash por todos lados. Pero afortunadamente en esta ocasión también le toca una cucharada de su propia medicina. Debido a que nuestro gallo, el cual ahora sí se convierte en el prota y el gallo. Finalmente logra conectar un increíble Black Flash en contra de su Kuna. La verdad es que este es un escenario totalmente increíble. Además de que el capítulo termina con la frase de que Jujutsu ha despertado su verdadero potencial. ¿Qué significa esto? ¿Tendremos a Jujutsu Kaisen? Bueno, ya lo estaremos platicando y teorizando en este video. Así que ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, el capítulo comienza con un flashback de Goyo, en el cual se habla acerca de los Black Flash. La verdad es que hasta ahora parece ser que esas explicaciones por parte de Kusakabe han sido suplantadas por flashback de Goyo diciendo algo. Me gusta porque Goyo aparece, pero bueno, igual. De cualquier forma, observamos cómo es que se le pregunta a Goyo si él realmente puede hacer de forma intencional el Black Flash. Aunque se responde que no tiene esa cualidad a pesar de poseer los seis ojos. Ya que más que nada, para poder activar un Black Flash necesita de suerte. Incluso nos menciona que al parecer el récord de Black Flash consecutivos es justamente de Nanami. Algo que parece una sorpresa. Aunque en realidad el récord de los Black Flash que se han hecho a lo largo de toda la historia como tal sería de Goyo. O al menos eso es lo que entendí. Pero de cualquier forma, a pesar de que esto es así por un momento, al final de cuentas Yuji también logró superar el récord de Goyo en cuestión de los Black Flashes realizados. Cosa que es una hazaña bastante grande por parte de Itadori. Y desde aquí ya se comienza a ver cómo es que este poco a poco va tomando relevancia durante el episodio. Y bueno, aquí habría sido importante que revisáramos bien nosotros el récord de Black Flash. Pero como nos dio flojera reír a revisarlo ahorita y checar cuántos, le pido a la comunidad para que en la review quede más cool, que nos digan cuál es el récord oficial de Black Flash. Según yo, pues sí, lo tenía Nanami, pero no sé, ¿habrá conectado tres? Es que según lo que yo leí, Nanami tiene el récord de haber hecho cuatro consecutivos. Ok. Según. Ajá. Y ya de ahí en total ya no sé. Sí, porque Goyo tiene como tal en total de los Black Flash que ha hecho. Y Nanami solamente en que ha pegado un, dos, tres, cuatro, así. Ah, es lo más importante. Y de hecho, pues en la batalla contra Sukuna creo que Goyo solo pega dos. Y ya creo que Yuji ha pegado muchísimos en la batalla contra Majito, pero no recuerdo exactamente cuántos logró golpear. Aunque sí recuerdo que hubo una vez que encadenaba a Black Flash tras Black Flash. O sea, cada golpe era un Black Flash. Sí. Y ahorita Sukuna también ya entró al récord porque, bueno, oficialmente ha conectado cuatro en este capítulo. Spoiler de lo que vamos a ver. Entonces, pues no sé cómo estará el récord de Black Flash. Si alguien es tan amable de dejarlo en los comentarios, gracias. Muchas gracias. Le doy corazón. De hecho, de igual forma se nos explica que una de las razones por las que Goyo no tiene la oportunidad de hacer tantos Black Flash seguidos es porque las peleas que él tiene contra otras personas son generalmente cortas. Y bueno, eso tiene sentido, ¿no? Ya que de un solo Black Flash mataría a la mayoría de personas, pero bueno. Sukuna es el primero que le aguantó tantos, ¿no? Exacto. Y más o menos el que... Pero bien, finalmente regresamos al presente observando la opinión de todos los personajes. Después del terrible desenlace por parte de Laru. De esta forma, Miguel se da cuenta de que esta situación es realmente algo catastrófico. Y por otra parte, Yuji se pregunta si tal vez Sukuna va a empezar a recuperar la producción de energía maldita al igual que Goyo lo hizo durante su pelea. Cosa que sería muy preocupante. Es de esta manera como Shoso se da cuenta de que lo mejor es acabar con Sukuna actualmente debido a que Miguel y Laru se encontraban ahí para ayudar. Es de esta forma como Itadori y Shoso hacen un ataque conjunto hacia Sukuna. Al punto en que incluso Itadori, para lograr inmovilizar a Sukuna, utiliza una barandilla o algo así para estamparlo contra la pared e inmovilizar por completo a Sukuna. Y sí, de hecho, de los creadores del arma definitiva, el extintor, pues ahora Goyo también utiliza el recurso de la barandilla. De hecho, esos son detalles que me gustan mucho, como es que utilizan el terreno a su favor o algo así. No sé, me encanta. Pero bien, debido al movimiento que Sukuna terminó realizando para poder escapar justamente de Itadori y que no fuera inmovilizado con la barandilla, finalmente Maki logra acercarse a él para realizar una estocada con su espada y terminar por estampar a Sukuna nuevamente contra otra pared. Por lo que sí parece que el luchar entre montón, pues está ahí teniendo sus frutos más o menos. Lamentablemente, las cosas no podían resultar del todo bien, porque inmediatamente observamos cómo es que Sukuna logra recuperarse y a pesar de los ataques realizados por Shoso y por los demás, al final él termina por golpear a Maki nuevamente y sí, realiza su tercer Black Flash. Pobre Maki, que o sea, ella está aguantando como un tanque. Eso está haciendo Maki, Dios mío. Pues ya van dos Black Flash y la pregunta aquí es, ¿Maki quedará fuera de combate ahora sí con el segundo Black Flash? Yo no estoy tan seguro, porque bueno, ahorita vamos a ver que Lauri aguantó uno, entonces, bueno, sé que Lauri parece tanque, o sea, es duro, según yo tengo entendido que una de sus fortalezas es la resistencia o la fuerza, entonces tiene sentido de que sea un hechicero fuerte, pero creo que Maki está en el top de eso, por lo que todavía podría verla continuar en el combate, aunque creo que sí, probablemente ya esté llegando a su límite. Sí, ahora sí, ya está en las últimas. Aunque de igual forma creo que si se logra levantar, pues se lo va a reconocer Sukuna, va a decir, ¡ay, mírala! Y también algo que a tomar en cuenta es que Sukuna ya está más débil, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, el Black Flash depende principalmente de la energía maldita, y pues la energía maldita de Sukuna debe estar disminuyendo, entonces tampoco es tan sencillo. Otra cosa que también estoy teorizando es que justamente hablan de que Sukuna podría recuperar su técnica inversa, pero realmente no se ve esto en la realidad porque no se está curando, al contrario de cuando Goyo conectó sus dos Black Flash, casi fue instantáneo. Ajá. Entonces me pregunto si no es que Sukuna esté utilizando y puede ser su técnica inversa para curar su cerebro. Es por eso que no podemos ver físicamente que se esté curando de alguna forma porque tal vez se está enfocando su técnica inversa al cerebro para recuperar su dominio, que sabemos que contra tantos rivales creo que esa es la clave para ganar. Yo creo que podría ser esa la táctica de Sukuna y por eso no me confío en esto, ¿saben? Veo cosas buenas y digo, mmm, pero es Sukuna. Dice, es jeje, no nos va a dejar disfrutar tanto tiempo. Recuerdo las palabras de Doraume, es que Sukuna no está peleando en serio, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. De hecho, tengo una pregunta acerca de esta situación. Se supone que también el daño en el corazón de Sukuna que había provocado a Maki le estaba costando recuperarlo. ¿Eso todavía le sigue afectando? Sí, bueno, ahorita todavía no lo cura. A ver, puede curarlo, pero sí se confirmó que es más difícil. O sea, es mucho más difícil, probablemente requiere más energía maldita, curar los daños de Maki, que son al alma, que hacer una, que curarse normalmente. Incluso el cerebro es un poco más complejo, ya se nos había comentado. Entonces, hay como un rango de cosas que puedes curar. O sea, heridas normales, heridas al cerebro y luego heridas al alma, porque las heridas al alma son más complejas. Entonces, no sé qué es lo que le importe más a Sukuna, pero como vimos, no ha empezado a curar su corazón, ni su brazo. Entonces, por eso teorizo que tal vez se está enfocando en el cerebro. De cualquier manera, en este momento se nos confirma que en efecto la producción de cortes de Sukuna ha ido en aumento, gracias a precisamente lo que comentamos, que son estos tres Black Flash consecutivos, así que sin duda alguna Sukuna se está recuperando. Ahora continuamos viendo un combate entre Sukuna y Shoso, observando cómo le lanza unos cortes a lo que Sukuna intenta bloquearlos con un Supernova, pero al parecer estos cortes de Sukuna son algo así como trampa, ya que es simplemente para que Shoso se enfoque en los cortes, mientras que Sukuna se mueve a máxima velocidad a la espalda de Shoso y después logra estamparlo contra una pared para golpear directamente, ahora sí, su cuarto Black Flash. Sukuna no para, está eliminando uno por uno a todos los personajes, aunque en esta ocasión Shoso God ya empieza a mostrar lo que realmente esperábamos de él, ¿no? Después de no haber aguantado nada más que lo perforaran tantito, ahora sí hasta un Black Flash dice... Se tanquea. Podría seguir con eso todo el día, o sea, es Shoso ahora. Exacto. Y es que de hecho utiliza una de las técnicas que ya le conocíamos, que es hacer una especie de escudo de sangre, como dije, se lo hizo a Yuji en su momento, entonces se lo hace a Sukuna, tanquea el Black Flash y viene ahí Shoso, viene ahí. Además de que no solo es el hecho de retener el golpe de Sukuna, sino que también como que lo aprisiona o atrapa el brazo de Sukuna, lo que le da oportunidad a Yuji de llegar y golpearlo directamente. Aquí todavía no lanza Black Flash, pero aún así es un golpe contundente y hay que recordar lo que se nos había dicho, cada golpe de Yuji hace contacto con el alma de Megumi o golpea en la intercepción de las dos almas para separarlas, aunque como sabemos en este punto no es tan efectivo. Creo que lo que más sirven los golpes de Yuji en este punto es disminuir la energía maldita de Sukuna para que no pueda controlar tan bien a Megumi, pero no es que Megumi vaya a pelear por el control, ya sabemos el inútil. Déjalo en paz. Mira, yo siento que si en algún momento, no sé, Yuji logra volver a hablar con él, realmente va a regresar en sí. Yo le tengo fe a Megumi. Por un lado, acepto el hecho de que Yuji no se le lanzó un buen discurso. Sí, nomás le dijo, ven, vámonos. Y él, no manches, no te das cuenta de que mataron a mi hermana y de que maté a mi maestro, o sea. Ahí sí, ahí sí. Acuérdate, a ti todo te dio un discursazo épico. Sí, y ya tú nomás vienes y me dice, a chambear. Es que tenía que ser igual que su padre. Su padre estaría avergonzado por eso, porque no quiere chambear. Es cierto. De cualquier manera, Shoso nos recuerda eso. Es decir que los golpes de Itadori son bastante efectivos contra Sukuna para disminuir sobre todo su energía maldita. Y en este momento vemos una de las escenas que más me gustó porque tal cual entendí lo que estaba pasando. Yo dije, no creo, pero sería gracioso. Ya que se ve a Miguel junto a Lauri como que retirándose. Y digo, oye, eso ya se va, ¿no? Exacto, como dicen. Bueno, lo intentamos. Bueno, este, hasta aquí llegamos. Ya cumplimos, distraigimos un poquito a Sukuna. De hecho, mira que todavía dudo porque Miguel sí se veía con esa intención. Ya se veía como de... O sea, sí le dijo. Vámonos. Literalmente, Miguel se quería ir, pero Lauri le dijo, no. Es que... Todavía tengo que hacer algo. Lauri es buena persona. Lauri... Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. No, Lauri. Yo ya lo shipeo porque Miguel era como de, no, no, no. Ya me lastimaron a mi muchacho, ya. Ya no quiero. Exacto. Ahora los de aquí, retenémonos con vida. Pero la verdad es que Lauri va a tener gran participación en lo que será el momento cúspide del capítulo. Así que bien por Lauri ahí. Pero bueno, regresando a la situación, observamos que mientras tanto el combate de Yuji contra Sukuna continúa. Que ahora sí es un mano a mano, por fin, después de tanto tiempo. Bueno, obviamente con reservas alrededor. Pero vemos como Yuji está prácticamente pegado a él. Como que Yuji cae al suelo. Y en este momento hace algo espectacular ya que le lanza una sangre penetrante directamente a la cara de Sukuna cortándolo. La verdad es que aquí Yuji utilizando sus técnicas espectacular. Aunque se nos comenta algo que me llamó la atención. Y es que al parecer Yuji no puede usar convergencia. ¿A qué se refiere esto? A la técnica de sangre en donde se acumula la presión sanguínea. Y así puedes disparar esta presión en algún ataque como sería la sangre penetrante o la supernova. Es decir, Yuji no puede comprimir la sangre. Y yo digo, es que es lo más importante. Asco. Meno, tú estás pendejo. ¿Qué hijo? Entonces, a lo que entiendo aquí. Que después vamos a ver si la traducción lo explica mejor. Yuji por su propia cuenta no puede lanzar sangre penetrante ni supernova. Lamentablemente. Tal vez, a lo mejor y requiera más tiempo o algo así. Pero no lo puede usar en medio de la batalla. O es que también puede ser que es medio novatito. O sea, tampoco es que sea experto o superpro. De cualquier manera, la razón por la que pudo lanzar esta sangre penetrante es porque Shoso le da parte de la propia sangre que él ya había comprimido. Y es así como Yuji puede lanzar el ataque. De igual forma, vemos como también Sukuna le responde a Yuji cortándolo también. Y bueno, las cosas están muy parejas en este momento. Ya que ahora Yuji se acerca a Sukuna para lanzar un golpe directo contra él. Y algo que se nos comenta en este punto es que Majito en su pelea con Yuji tuvo la sensación de que este podía lanzar un Black Flash en cualquier momento. Y exactamente era correcto. Ya que el momento en que Yuji quiso atacar con un Black Flash lo logró. Entonces Sukuna, al ser Sukuna deidad, pues también pudo percibir que Yuji estaba a punto de lanzar un Black Flash. Por lo que si las cosas hubieran seguido normalmente, probablemente Sukuna lo esquiva. Pero afortunadamente esta vez Jeje sí lo hizo recibir el ataque. Por lo que vemos ahora sí la participación de Lauri. El cual utiliza su técnica maldita para contener la conciencia de Sukuna por unos segundos. Y así pueda ser objetivo del ataque de Itadori. Se nos comenta que una vez que Lauri logró atrapar a alguien con su mano esta fantasma. Pues a partir de ese momento puede atrapar su conciencia por algunos segundos. Entonces, bueno, supongo que dependiendo de a quién estás atrapando. Tal vez si es alguien más débil, pues lo atrapas permanentemente. Igualmente me encanta la técnica, o sea, ya me empezó a gustar. Claro, tiene muy buena técnica, Dios mío. Es que tiene muchas variables, o sea, es ofensiva, defensiva, soporte, distracción. Muy bien ahí la técnica de Lauri, que dije, es una mano, ¿verdad? Sí, pero qué mano. Qué mano, qué mano más pro. No me la subestimes, por favor. Pero bueno, gracias a Lauri observamos que Sukuna es retenido por algún momento. Dándole la oportunidad a Itadori de conectar el primer Black Flash de esta pelea. Bueno, de su parte claramente, porque Sukuna lleva cuatro. Y la verdad es que el escenario, la página es brutal. A ver, Sukuna lanzó Black Flash, pero se veía pequeñito, así es, Black Flash. Pero el de Yuji es una cosa colosal, o sea, yo creo que es acumulación de toda la energía maldita que él dispone. Y lanzó un Black Flash que es simplemente tremendo. En ese momento también se nos dice que gracias a conectar este Black Flash, el potencial de Yuji Itadori finalmente ha despertado. Y tú lo sé, por fin nuestro prota tiene el power-up máximo. Dios mío, hermoso, hermoso. Bueno, no es power-up, pero bueno, hizo algo. Pero hizo algo bien chingón. Sí, sí, sí. O sea, Itadori Gotas, ha vuelto. Ahora, bueno, aquí termina el capítulo y descansa la próxima semana a la ventana. Pero igual se agradece. Exacto. Estuvo muy cool. Preguntas para comenzar con este análisis. ¿Qué va a ser este Black Flash? ¿Tendrá un efecto importante o solo algo de daño a Sukuna? Es que es difícil saber si realmente va a tener un efecto como tal dentro de Sukuna, porque igual saben, una de las cosas que pasa con Sukuna es que normalmente como se va recuperando muy rápido, a pesar de que le causen un daño significativo en un área, de igual forma como que lo compensa recuperando otra, algo así. En este caso, debido al Black Flash de Itadori, supongo que debería de demostrar que realmente se ve afectado por este, porque pues es como el golpe, el primer golpe de Itadori que realmente parecería causar un daño significativo, al menos de momento, por lo que sí, Sukuna tendría que haberse afectado, al menos yo eso pienso. Y bueno, regresando justamente a lo que se comentó en el capítulo, pues se recuerda que los golpes de Itadori como que golpean la intercepción de las almas, entonces tendría que ayudar en cierta manera a liberar a Megumi, y cosa que comenté antes, lamentablemente, a pesar de que este Black Flash pueda dejarlo en libertad casi absoluta, pues Megumi no está dispuesto a pelear, así que Sukuna puede recuperar el control rápidamente. Creo que sí, la energía maldita de Sukuna podría disminuir demasiado con este golpe, podría poner a Sukuna contra las cuerdas, también me llama la atención lo que comenté antes, que a pesar de que tal vez Sukuna esté curando su cerebro, tiene que curar uno de sus brazos, no creo que el lado derecho lo tiene totalmente cortado, entonces necesita recuperar al menos un brazo para poder hacer la pose de manos. De igual forma, si Sukuna ya recuperó su regeneración al 100%, su técnica inversa, pues podrá hacerlo sin problema, en un segundo el recupera y hace la pose de manos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque sí, supongo que la energía maldita de Sukuna debe estar a mínimos, y no sé si eso será suficiente para lanzar su dominio, en caso de que pueda hacerlo. Obviamente con Sukuna tal vez sí sea posible. Y bueno, otra de las preguntas que surge aquí es, ¿a qué se referirá o habrá algo oculto en las palabras de el potencial de Yuji Tadori ha despertado? Claro. ¿Se viene Super Saiyajin de Yuji? Exacto. No, mira, iba a comentar algo que me parece importante, que de hecho exploramos en el directo, vean los directos, pero bueno, y era el hecho de que Tadori hasta ahora no había hecho un Black Flash, es decir, había algo que podría haberlo estado reteniendo. Yo había comentado que tal vez podría ser el hecho de que él estaba muy consciente de que el cuerpo que estaba usando Sukuna era el de Megumi, y por ende, inconscientemente, él no podía utilizar todo su poder porque sentía que estaba dañando a su amigo. Es decir, no era porque realmente él lo estuviera pensando, sino que su propio cuerpo no le permitía dar el 100% como para hacer un Black Flash, ¿no? Entonces, esta situación creo que ya no es del todo igual, pero puede ser que sí tenga algo que ver tal vez un poco todavía, porque de cualquier forma este Black Flash se activa hasta después de que Itadori vuelva a hablar con Megumi y exista toda esta situación en la que Megumi le dice que ya no tiene esperanza, que ya se murió. Entonces, después de esta conversación, es que Itadori logra hacer el Black Flash nuevamente, por lo que supongo que sí podría tener algo que ver el hecho de que Itadori hasta ahora no estaba reconociendo a Sukuna como Sukuna del todo. Sí, me parece una teoría interesante. La verdad es que me cuadra bastante, como lo mencionas. Y a partir de ahora, como dices, tal vez, Yuji, al tener la motivación de accesar a la fuerza con Megumi, o incluso hacerlo entender a golpes. Claro. Discursitos aquí no, ¿eh? Este tipo de Itadori vaya a decir de, no, yo me gusta dialogar primero con las personas, no hay que llegar a golpes. Le dice, ¿pero por qué entonces lo estás golpeando y le metiste un Black Flash? Dice, es que ya le hablé y no me escuchó. Exacto. Dice, yo primero con palabras y después de los moños. Pero bueno, respondiendo a mi propia pregunta que no me la respondió Liz. Ah, perdón. ¿A qué se refiere con el despertar de Yuji? Honestamente, no sé. Podría, algunos teorizan acerca de la expansión de dominio gracias a la técnica de sangre, o que veamos algo más allá de la técnica de sangre, aunque no sé si el Black Flash pueda llevar a su máximo potencial esta cualidad. Pero tomando en cuenta que sus capacidades en dominio de energía maldita se van a maximizar, es probable que sí se pueda. Otra teoría que honestamente sería una locura que se logre es que Yuji pueda realizar el dominio simple de Kusakabe o algo similar. Que ahorita que justamente están casi solos porque Maki ya cayó, Lauri ya cayó, Shoso ya cayó, y Miguel no va a entrar. Miguel dice, no, ya. Es posible que ya veamos lo que sería el dominio simple de Yuji en el próximo capítulo y él empiece a pelear instintivamente a máxima capacidad. Imagínate, Imagínate que si en el dominio simple que realice Yuji, como Kusakabe, al pelear instintivamente, empieza a soltar solo Black Flash. Sí, increíble, me encanta. Sí, 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 sí. O sea, es que creo que es el momento justo, como tú dices, para que realmente veamos si Tadori puede usar esta cualidad de Kusakabe. Ajá. Les va a convenir mucho. Va a ser un momento epiquísimo eso. Porque algo que comenté en el dominio simple de Kusakabe es que probablemente no lo usó cuando estaba en equipo porque al ser movimientos instintivos, ajá, es como que al que está dentro de tu rango lo golpeas. Entonces es por eso que esto se tiene que usar solo en mano a mano. Y Yuji no lo había usado antes también por esa razón. Pero ahorita sí, pues ya cayó el Soso. Maki igual ya. Maki también. Entonces sería el momento ideal. Y vamos a ver así de dónde va todo esto. Que con Sukuna ya sabemos que no podemos asegurar nada. Porque parece que va a perder y de repente se levanta y de... Claro. No lo tanto todo. Es inmortal Sukuna. Bueno, y le falta la técnica de abrir o fuga, no la flecha de fuego y todo esto, que contra Yuji tal vez sí funcione. Entonces, ¿se viene Yuji contra Sukuna el próximo capítulo? Muy probablemente. Parecería que sí. O sea, he estado esperando mucho esto. No sabía si realmente iba a haber un momento en el cual como que se presentara de forma adecuada el que Itadori pudiera pelear con Sukuna. Pero al final creo que Jeje lo está haciendo muy bien. O sea, el cómo es que llegamos a esta situación tan desesperada, está bien. Miren que incluso lo de Itadori queda... Yo creí que en un momento, si Itadori iba a llegar y a pelear solo contra Sukuna, se iba a ver cómo lo de Kusakabe. Porque Itadori cuando llegó prácticamente no tenía nada. Pero ahorita, conforme ha ido avanzando y se nos ha revelado todo el avance que tuvo durante su entrenamiento, la verdad es que creo que Itadori sí puede. De hecho, todavía faltan los brazos que nos digan para ver qué son. A lo mejor en el dominio simple. Porque no sé, o sea, no es como que tengan una cualidad específica. Nomás están ahí para verse bonitos todavía. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos los spoilers, chicos. Gran capítulo, Yuyi Got ya hizo algo relevante. Ahora sí parece el brota, después de no sé cuántos capítulos de pelea ya. Sí. Y bueno, a partir de aquí esperemos que Yuyi siga mostrando más de sus capacidades. Y con eso terminamos. Déjenos sus opiniones en los comentarios, teorías, qué creen que va a pasar. Habrá descanso de dos semanas, lamentablemente. ¿Enseguido? Entonces, bueno. Yo no sabía. Va a haber descanso. Ah, no posible. No dos semanas seguidas. Sí, o sea, descansa una vez, pero son dos semanas. Sí, pero vamos a tener que esperar dos semanas. es razón. Sí, sí, solo es un descanso. A ver, que ya es un día. Dice que vaya a haber alguien igual que yo que diga en serio dos semanas. Pero bueno, ahora sí con esto terminamos. Bueno, espero que les haya gustado mucho estos spoilers. Recuerden darle like y suscribirse si no lo están para continuar viendo videos como este, además de las reviews del manga y otros mangas. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós. Adiós.